oiga pues nosotros seguimos andamos perdidos acá en las orillas buscando al buen víctor donde le traemos un bat los guantes que le ha mandado la señora geraldine ramos a mi parienta unos zapatos también venimos desde acá de la mera orillota ya nos topó todo abajo vamos a buscarlo para dónde pues si no es camino lo vamos a hacer viejo mire andamos acá venimos desde allá mil lejototes allá quinto a la reverenda y aquí vamos vamos que donde vemos vacas ahí vamos y ándele que no somos tan brutos que las vacas están encerradas ay dios mío pero vea mi gente esto es lo que hacemos para entregar las cosas en la mano lo que ustedes mandan vea los caminos los hoyos de movimientos de chichis del chago móvil todo andó en la mera orilla yo mire acá entre las milpas labores por cierto vea esta milpa ay diosito santo vea esta milpa marta recio vea esta milpa aquí que sembraron que pita y que sembraron cebada y se dio la avena al parecer se está dando avena camote no avena y no más no andará con medido aquí pita no pita vea ay que onda no han visto a víctor no no ay eres tú este es viejo ay mi víctor ven viejón anda chambeando vea 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 mi gente donde lo topamos no pues es que traes los lentes andas bien chambeador rote mi víctor buenas tardes como anda pero es bueno es bueno luego se cansa uno de estar también acostado victoriana espinoza pobres llantas y eres buen víctor vea oye viejón que bueno que te encontramos bien chambeadorzote que eres viejón que ando haciendo mi rey trabajando en la pastura anda en la pastura oye ya lo llenaron de veras ya venimos de buscarte desde allá o si porque no nos gritabas ya lo llenaron y a donde llevan toda esa a nieve de zacatecas hasta llevas mi víctorita yo no voy no a este y yo a orale oye mi víctor que te gustaba el béisbol me dijiste ¿estás jugando o no estás jugando? ¿estás jugando o no estás jugando? todavía no acá no empiezan en la chamba ¿qué tal es para chambear? si jala o no jala ¿por qué? que te enloques con los morrillos que te vas de callejero cuando sales de trabajar ¿verdad mi mica? si jala el viejón es buen morro dicen allá no y es una madriza para llenar también eso de paja de pastura y lo pica bien feo llenándolo no creo ¿sí? oye ¿cómo estuvo eso que te hicieron un secuestro express? ¿sí? ¿qué pasa? a ver dime cuéntame ¿te hablaron? por el teléfono por el teléfono y te dijeron ¿qué te decían? que tenían secuestrado a mi familia que tenían secuestrado a tu familia que les dieras cuánto no ya no decía ¿y qué te dijeron? vete para tal lado para allá para allá te llevaron ¿cuánto te estuviste allá? como dos horas o tres ¿tenías mucho miedo? ¿cuándo? desde la una hasta la cinco ¿y qué te decían cuando te estaban hable y hable? nada no necesitaron que apoderar los datos y y me pusiera el avión y ya se lo puse y ya no me hablaron y ya dijo hasta las seis se lo quitas y se lo quité a las tres y me dijo porque me dijo tres veces se lo quitas a las dos cincuenta y a las tres quince y así a las tres y media y ya se lo quitaba y se lo ponía y se lo quitaba y ya dijo si te habla alguien no lo contestas más que nosotros y le digo a un tío que es policía de aquí le digo nada pues si hubiera sabido yo que no era cierto pues yo me hubiera ido para mejorar la casa ¿estabas todos asustados? me asustaron gachotos ¿sí te asustaron? sí ¿qué te decían que te iban a hacer a ti qué? nada nomás dijeron que iban a mochar la cabeza ah nomás eso que te iban a mochar que nomás te iban a mochar la cabeza vea mi gente los secuestros después todo te arrinconaron allá pues dejaste las vacas solas corriste te asustaste podías dormir después mira nomás mi gente lo que pasó el buen Víctor el susto los secuestraron son los secuestros express oye mi Víctor aquí te mandan aquí te mandan una paisana Geraldine de Ramos para que pues para el béisbol te mandan tu VAT un guante no sé si eres zurdo izquierdo derecho pues yo ni zurdo ni derecho mira nomás ¿qué tal? ahí está le hacemos entrega tu VAT tu guante un guante de primera eres de primera pero eres loto para primaria eres que? estoy derecho zurdo derecho ¿cómo? no con esta no cacho no con esta no me ayo si me ayo pero con esta aviando la pelota ¿eres zurdo? sí ¿eres izquierdo pues? no sí ah no pues entonces préstame que lo cambiamos porque así tenemos guantes izquierdos para otra vez ¿entonces eres izquierdo? sí no ya no más no traemos más guantes no y también te mandaron tus mira nomás tus tenis unos van muy bonitos multicolor también te mandaron calzones bikinis y una playerita ahí está mi bikini mira nomás para que andes bien curro viejón como ves ya se rompió la vuelta ahí tiene señora Geraldine Ramos aquí estamos entregándolo anduvimos correteando el guante es él es izquierdo ese sí nos lo vamos a llevar para catasfixiarlo entonces vamos a quedar pendientes con el guante que nos echamos una coco que onda ahí si trae no vamos por ella ahí está nos va a quedar que no la traigan aquí o que si peter no se onda la tienda en quien corto ahí con Sofía ahí con Sofía si de donde peter ahí en la calle junto donde básico siempre hasta allá ahí está ya hasta allá por donde viven ustedes no más para acá ahí por donde vive mi abuelo donde vivía mi abuelo ahí donde vive el abuelo peter a donde vas a las aguas si sabes donde da pues acá estamos en la colonia Hidalgo a la gente que nos está siguiendo acá con el buen Víctor dice valió madre es zurdo José Robles pues sí y yo pensé que eras derecho normal fíjate ahí está tu vas tus tenis y si te ganan los tenis ¿de qué número calzas Víctor? de 23 ¿y los tenis de qué son? no pero están chidotes dice José Robles ¿qué número? ¿qué calzas para comprarte unos Spike? un 23 un 23 y medio un 23 y medio para no cerrarle mi José Robles 23 y medio y aquí estamos deja unas papitas o un pan ¿qué te abigotas? pan de azúcar o unas papas un pan de azúcar un pan un pan Peter con un pan de azúcar o vamos o qué onda no porque quiero que vaya Leiva Monse ¿qué talla de chamarra eres? no no sé no no sabe arre mijo písale al chagomóvil ¿qué trae? quiere una coca y pan de azúcar a mí me traes unos doritos algo yo pienso que es mediano sí talla chica dice Peter ¿quién es talla chica? aquel es el que me va gritando que talla chica Leiva Monse es talla chica y sudadera también sudadera también es talla chica así es que quien nos haga favor de apoyar y cachucha ¿qué talla eres? no 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 nada puro zapato sabes que eres 23 pues todo chico mi gente sudadera es chica el pantalón este no sabemos el zapato solamente un 23 y medio para para no cerrarle oye que el patrón va a pichar el pollo dice el patrón se me hace que es más agarrado que yo gobierna te ¿qué? verdad que sí saludos hasta Sacramento California Juan Aguilar saludotes ¿quién? anda ya como chango anda como chango te vas a caer hermano te vas a caer pues yo he conocido que tiene 20 años y se cayeron ahí le encargo mi Leyvan Monse ahí le encargo por favor sudaderas me dijo Peter que talla chica ya se perdió este recabrón ahí viene ¿a dónde va? ¿a dónde va este? Jorge Nájera ve Peter ¿a dónde irá? nomás le dio vuelta a mí si hubiera ahí en esa casa amarilla de dos pisos hay una tienda también ándale Jorge Nájera coca mijo coca le digo que ustedes para dar orden están al puro chingadazo pues le digo apoyen o apoyan coca quiere el coca coca le compramos gobierna ahorita que hay de sabor saca la coca con un pan saben de rancho si saben pero si hacen ya son nice lo que él dijo coca coca si hubiera dicho cheve no hay ¿y cuántas vacas son las que sigues traiéndome Víctor? 12 ya ¿ya son 12? o sea que las cortinas están más carnijas ok si nosotros las traemos mi Monse es talla chica en sudadera dijo Peter yo desconozco también las medidas de así está muy delgadito está muy delgadito el buen Víctor de camisa también yo pienso que es talla chica sudaderas pantalón ¿qué talla serás? pero está no yo tampoco está muy delgado mi Víctor muy delgado ¿y qué te abigotaste temprano que desayunaste? sopa de frijoles tacos de frijoles una sopita de fideo ¿de cuál? no puros tacos ah puros tacos de frijoles con agüita o café con agua coca pues ahí está lo que desayunó aquí está lo que desayunó el buen Vic véalo bien sencillote el viejón chambeador la necesidad Huicho García saludote es mi Huicho saludotes dice para Charlie y Mario saludotes para ambos de parte de Huicho García si eres Huicho desde Sacramento California oye Huicho si eres el del barrio o no eres el del barrio porque hay muchos homónimos eres el del barrio yo tengo y ese camión así si llega como está de viejote si si llega viejón hasta le falta terreno a poco si Yesenia Valdez muchas bendiciones Huicho ah órale mi Huicho ánimo mi Huicho te acuerdas Huicho las pedotas ahí en el barrio mi hijo si te acuerdas con el oso con Jorge el Tello te acuerdas el Siga el Quinín el Quinín está internado en un centro para que se recupere acá andamos saludos a Miguel Albotitas Miguel Quintanaro ahí en California saludotes Melisa Jiménez ahí les encargo mi gente quien quiera mandarle ropa así directamente a él háganme favor de ayudarnos su cachucha pues la verdad se me hace que es morrita de la cachucha no no tiene no tiene no pues en esta lo traes en la última en tu si pero no trae no en esta en esta en la cerrada de esta madre en esta detrás aquí en esta en la última en el dos en el dos Melisa saludotes aquí estamos compartan esto es para que vean muchos de ustedes se reflejarán mi gente en lo que hace aquí el buen Víctor desde muy chiquitos hay que chambear luego aunque se quiere estudiar no se puede o chambeas o comes o estudias o comes y aquí vean hay que chambear las vacas ya no estudiaste ya no entraste porque que paso dime ya no quise ya no quise ya no quise mi padre que no había dinero los útiles los útiles yo te los doy pero pues no el uniforme y todo eso y tu hay chanza que entres a la escuela si hay chanza ahí primero secundaria y quieres seguir estudiando o no quieres seguir estudiando pues si quería saludos a gente allá en Villa de Cos eh y cuánto cuesta tu uniforme no no sé y por qué no me investigas eh ahí viene ya ahí viene hecho la madre mira nomás qué polvo de la trae que va a ser el padrino del borreguerito del tejoncito qué tal verónica cardosa saludos mi chaguito fuerte abrazo o sea allá viene el pitirico mire y quieres seguir estudiando viejo investigate investigate cuánto cuesta tu uniforme en los útiles escolares este mira viene pitando como si traje a novios aquel cabrón míralo ahí viene leyva monce anda trabajando en eso y con hambre y con frío y sol y todo eso así es mi leyva allá viene el pitirico míralo no si quieres seguir estudiando investigate eso eh canel hola chavo qué milagro qué milagro canela canela con el pasote saludotes saludos a la gente del barrio del peñasco sombra de zacatecas cómo ves investigate eso dios los útiles tu mochila cuánto te cuesta el uniforme a lo mejor tu papá ya no te deja también ah si quieren pero pues ya saludos a beba reyes arriba los novios pues que traes peter me acordé que había una tiendita más cerca saludos desde Nashua beba reyes cuál quieres viejón de chocolate o de este otro los dos como los dos los dos órale viejón a bigotatelos órale ahí está le debemos el guante derecho dígate dígate peter cómo le fuimos a cerrar es que no le preguntamos si era izquierdo o derecho mi número 433 103 36 30 mi gente 433 103 36 30 nosotros aquí estamos entregándole gracias a la señora y el aldín ramos ahí está su guante su zapato su camisa sus calzones y el guante es derecho izquierdo ya no supe ni modo que digan el nieto de la señora que trabaja con la mamá de Char tienes que saber cuántas cosas ángel salazar feliz saludotes así lo notaron así lo notaron ángel vea vea nada más a ver si lo notaron el gesto de humildad que tuvo acá mi buen amigo el gesto de humildad así lo vieron viejo no te entretengo más no pues las vacas ahí están qué bueno que no corren las vacas ya acabaron qué bueno viejones échele ganas échele ganas a usted mi rey entonces investigues eso si no para traerle su ropa Peter chécale el pantalón qué talla es el pantalón yo digo que es como 28 no manches Peter a ver así que te cheque el pantalón mi Víctor el Peter es especialista en este si vean la humildad que tuvo ofrecio de su pane cuidado viejón cuidado cuidado ahí hasta para acá anda anda desgraciado ay Peter que no te conociera mijo el Peter está bien loco ya está bien loco el padrino del del tejoncito qué les parece ahí está ahí está el pitirico aquí está pues vean desde jovencitos o estudias o comes aunque luego aunque se quiera trabajar no hay las condiciones muchos de ustedes se van a reflejar en su en él en el buen Víctor talla 16 talla 16 que viene siendo pues 16 para 16 años pero tú eres 14 por eso te queda grandecito porque eres 14 ay mi beba gobierna te mija porque a ti te voy a dar chamoy oye mi Víctor échale ganas viejón échale ganas ahí tienes ahí está tu pan tu soda tú quisiste soda si me hubiera dicho quiero otra cosa con el gusto de siempre Miguel Hernández saludos bien sí morritos con humildad mi gente y aquí está Dios siempre nos los pone mira mijo tenga chingese lo que quiera a bigotes no sé a bigotes un pan con tornachile lo que usted guste y quiera a bigotes eso ahí está échale ganas pues ahí le digo a ver cuánto cuesta eso vestígame eso pues con las cosas de mi tutejón con las que tiene el niño con Lupe Fernando Roberto sale pues ahí estamos viejón ahí se lo encargo hombre ahí se lo encargo que que no se desbalague órale siguen yo soy gato también sí pero entre gatos se entiende uno somos gatos pero de ángora con clase yo también soy gato pero este es un gato de esos callejero yo soy un gato tejabanero eso es Garfield yo soy jajaja porque y si preguntan porque porque está gordito jajaja ay Peter ay Dios mío quien sabe cómo está Garfield sabe cómo está Garfield Peter bien gordito ándale pues mi Víctor échale ganas viejón sale sale échale ganas órale gato de techo así soy yo beba reyes gato de tejaban jajaja Ema Luz Medina del veintitrés y medio del los zapatos o veintitrés dice que es del veintitrés pero yo digo para no gerrarle del veintitrés y medio ¿da Peter? del veintitrés y medio porque pues él está creciendo está creciendo pero ve Peter ve la humildad ve lo chambeosote que es el cabrón es chambeador el viejón velo velo sea comide sea comide y si viste el gesto si hago es con la piedra también vea aparte de que anda creando sus vacas viene sea comide aquí órale la necesidad Peter el hambre lo que te hace hacer y sabes que Peter siendo honestos qué bueno que agarran este camino aunque luego que les paguen poco o nada los enseñan a trabajar se enseñan a hacer algo porque muchos se van por el camino fácil a ganar el dinero fácil son presa de la delincuencia del crimen organizado y lo digo así porque los jóvenes por no tener trabajo van y solitos van no es que los recluten solitos van los jóvenes a trabajar y el velo mis respetos como se expresa o sea no sabe lo leer pero como se expresa la humildad que tiene el viejón no quieres dijo que no quieres del pan fíjate del pan de lo que le regalamos órale y muchos no sé si hubo un paisa que luego lo notó lo notó qué bueno yo por eso muchas veces paisa les digo ayuden la página ayúdenla nosotros nos topamos la gente y es lo que hacemos vea eso es lo que hacemos y sabe por qué porque Dios nos bendice cuando tú ayudas lo ayudas de corazón Dios te bendice y te llega al dinero donde tú menos lo esperes pero mientras que tú estés quejándote mientras que tú dices ay yo por qué voy a ayudar no esperes nada bueno no esperes nunca nada bueno ni para ti ni para tu familia ni para tus hijos ¿por qué? porque tú eres quien está poniendo eso esas trabas ante Dios lo que da da lo de voluntad y no te fijes yo me meto la mano a la bolsa y como salga arre le da Peter y cuando no traigo le digo Peter préstame préstame Peter o nos prestamos los dos pero es bonito vean se abigotó unos tacos de frijoles con agua hijo de eso y ya vemos gente y digo a ver bueno que el refrigerador está hasta la madre de comida y todavía nos ponemos nuestros moños ay yo no quiero eso ay yo no quiero aquello mientras que hay gente que no tiene más que para comer frijoles cuando bien les va ya vemos en serio ya que abrimos el refrigerador rebuznando leche jamón de jamón de varios salchichas de varios huevos de hasta la madre todavía tenemos la babosa decir y ahora que vamos a comer hijo de eso y mientras ve el contraste así es dígame si eso duele dígame si no duele mi gente duele la carne duele la miseria pero la gran humildad la gran lección que nos dio ahorita de hecho a mí me dio una gran lección me dio un cachetadón con guante blanco la neta ángel salazar félix muy cierto michago este pues mire yo me regreso voy a ver a otro viejito esto es lo que hago esto es lo que hago discúlpenme si ofendo a alguien con mis acciones con mi forma de ser con mi forma de hablar yo así soy yo no tengo dos caras usted me mirará igual en el día en la tarde en la noche yo así soy y soy feliz porque pues no soy hipócrita donde voy así que hay muchos que les caigo gordo cierto pero yo disfruto yo gozo con lo que yo hago ya si los demás sufren fíjense 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 mi gente a toda la gente empresaria a toda la gente que está en Estados Unidos hay quienes disfrutan más con el dolor ajeno que con las propias victorias de ellos ¿se ha dado cuenta usted de eso? vea lo que le voy a decir una frase hay quienes disfrutan más disfrutan más con que a mí me vaya mal con que yo me esté muriendo de X enfermedad que con los logros que ellos puedan realizar ellos eso no lo gozan disfrutan gozan con lo que me está pasando a mí vea en serio pero Dios te da las fuerzas de ser fuerte valiente y de levantarte y cuando a ellos les cae una enfermedad a ellos o a sus hijos Dios ellos no tienen la fuerza se caen se ahorcan o se mueren ¿por qué? por su forma de ser su forma de blasfemar yo creo que cuando dicen esto mi hija estás atentando contra Dios porque yo soy un instrumento de Dios Dios me puso aquí no creas que ando de voluntad Dios lo sabe que yo ando de voluntad hay Peter huele a pan hay una panería porque si fuera no está o si fuera no está gloriada caca huele a pan beba reyes no somos moneta de oro vea mi beba reyes por ejemplo altruista y ahí está la gente criticándola y ella ni en el mundo los hace es una vieja bien trabajadora bien altruista y la gente ahí está y ella salió de la tumba muerta literal o sea de su enfermedad y Dios la sacó adelante San Judas Tadeo le hizo el milagro y véala poco a poco che Peter ¿dónde me llevas? Peter yo quisiera preguntarte ¿dónde me llevas? pues ¿a dónde vamos? Ángel Salazar Félix exacto Michago algo así estoy pasando estos últimos años han sido bien difíciles Dios lo bendiga mi San Judas Tadeo mire le voy a decir una cosa mi San Judas Tadeo le va a quitar todo mal todo mal vecino todo tope todo aquel que le está haciendo daño pero aguas si alguien le está haciendo daño este también se le va para atrás a él o a ella quien sea pero si es por una enfermedad mi San Judas Tadeo va a estar ahí abogando por usted porque el que bueno actúa mi San Judas Tadeo ahí está porque no es posible que aquella gente que actúe mal en contra de otra gente mi San Judas Tadeo no está ahí también para que no nos equivoquemos no no pero que es un santo si es santo pero no es menso mi San Judas Tadeo como si vas a estar jodiendo jodiendo echando maldiciendo pudriendo a otra gente que te van a llegar a salvar no mi hijo no mi hija no 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 tampoco no al menos mi San Judas Tadeo no es así al menos no 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 haz el bien para que te vaya bien si haces mal mi hija pues hasta se te va a pudrir el tamal Peter donde me llevas insisto así es que discúlpenme pero las cosas como son yo no estoy acostumbado a decirles cosas bonitas ya nadie nos gusta nos gusta que nos digan cosas malas le gusta a usted que lo apapache que le digan ay mi hijo que bonito estás no manches estás llena de jijiotes y es por hambriento y es porque no te alimentas tienes el dinero y no lo gastas te vas a morir no te vas a llevar nada lo único que vas a dejar que se lo gaste el Sancho o la Sancha que disfruten tu carro tu caballo tu mula que disfruten tus 10 pesos que dejaste en unas galletas que tú tú te hiciste el por diosero te hiciste el méndigo que no te las quisiste gastar ni comprar pero va a llegar el Sancho va a llegar la Sancha y lo van a disfrutar a sus Sanchas y hasta en tu misma cama tu mismo baño van a utilizar tu mismo espejo van a utilizar tus mismos perfumes tus mismas cremas y tú mi hijo mi hija estuviste guardándote ¿para quién? ¿para quién? por eso les digo disfruten vivan si te antoja una cerveza tómatela si se te antoja un vino del mejor cómpratelo no te prives de nada ¿a quién le vas a dejar? ¿para qué dejas problemas? ¿para qué dejas que tus hijos se maten entre sí? se odien mejor abigótatelo tú no te hagas güey como yo me estoy haciendo en serio mi hija mi gente en serio he visto casos ya me ¿y sabe por qué les digo esto? porque últimamente he visto casos que a padre santo digo no puede ser posible por las hectáreas se andan matando por una hectárea por media hectárea por una méndiga rastra ya llegué de que vengo no 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 Gracias.